Hay que comenzar a practicar porque si me quedo sin chamba como fiscal ya se que pongo en el trabajo acá. La obra en sí cuesta 4 millones y medio de soles, de los cuales 2 millones fueron donados por el gobierno regional y 2 millones y medio por tesoro público. Este local será edificado en un plazo de 8 meses, ¿cierto? O sea que para el próximo año, entre abril y mayo, ya debe hacerse entrega completo, totalmente edificado y con todos sus accesorios que impliquen. No solamente es este local, sino también el otro año ya se comienza a construir el Instituto de Medicina Legal. Aquí tenemos en la vuelta un terreno cuya obra va a contar con laboratorios tanto de descarte de drogas como inclusive tanatológicos y de ADN. Esta obra más o menos va a costar entre 2 millones 800 y 3 millones de soles, ¿cierto? Esto va a ayudar definitivamente a prestar un mejor servicio a los usuarios. No solamente va a haber comodidad para los fiscales, sino comodidad para los usuarios y los señores abogados. ¿Teniendo en cuenta que el próximo año se va a poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal? Claro, el nuevo Código Procesal Penal comienza indefectiblemente en julio el próximo año. Ya se está coordinando con Lima respecto a las capacitaciones. Ello va a ayudar a que el Poder Judicial, por supuesto, se desatosigue, ¿cierto? De expedientes. Prácticamente nosotros somos los que vamos a resolver gran parte de ello. Y lo que sea judicializable tendrá que llegar al Poder Judicial. Esperemos que sea en tiempo récord. Tengo entendido de que en Trujillo hay algunas fallas. Esperemos que esas fallas de aplicación no se den acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!